¿Por qué si visitas Perú con ese hotel? Me voy a camuflar entre los peruanos. Tengo la skin. Perfecto. Este es el modo oscuro. Y el modo claro. Trabajando. ¡Río! ¡Nadio por la mitad! ¡Thank you! Me dices así yo que te quiero mucho. Me van a matar, causa pi, pi, pi. Oye, a mí me caen muy bien los peruanos, te lo juro. Sin ellos, ¿a quién bulearíamos?